ya vamos a sacar un solcito no le va a doler mi amor que lindo mi amor ya ve que lindo voy a sacar otro de aquí que lindo mi amor de esta manera espero que se haya sentido relajadita muy a gusto vamos a sacar los 7 soles vamos a dar un masajito previa a la cabecita miramos un poquito vamos a dar un poquito vamos a dar un poquito soles, sacarlas primero relajamos el cuero cabelludo toquecitos iniciamos con esta parte vamos a dar un poco esto relaja es para la migraña también ayuda mucho a relajar esta parte vamos a dar un poquito no hoy vamos a dar un poquito vamos a dar un poquito relajamos mira la jarita que no te va a doler eso que lindo ya ves que lindo eso que lindo no has dado el rayo solar ahí sol siempre sale en donde coge más los rayos del sol por eso a veces nos duele la cabecita eso mi amor que lindo ibas a crecer pero ya paso ya mi amor espero que te sientas muy relajada si te sientas muy relajada si te sientas muy relajada no no ¡Gracias! 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 Tenemos una muy buena oxigenación del cabello de la cabeza Vamos a sacar Muy bien Hemos conseguido una muy buena oxigenación de la cabeza en la señorita Aquí también lo vamos a sacar Y así vamos a lograr Muy buena Ahora bien Ahora vamos a A armonizar Vamos a dar el toque final de toda la limpia Mi bella señorita Ya está mi amor Yo voy a sacar los olcitos ya A mi amor Esto es Tranquilita no le va a doler nada Eso que lindo Cuando revienta no duele Cuando no revienta ahí le duele Eso que lindo Ay que hermoso Que lindo He estado con mucho dolor de la cabecita Por eso son esos solcitos que salen Como todo este día está haciendo mucho sol Ay que lindo Y ahorita más no más falta Para que sean siete Y esto lo llevo muy sagrado Porque esto Nuestros abuelitos hacían Eso que lindo Y con eso ellos sentían relajadito su cabecita Esto mi amor que lindo Tranquila No se pondrá nerviosa Que no le va a doler nada Eso mi amor que lindo Me encanta cuando sale Ya Esto no salió Es porque ahí Esa parte carga menos el estrés Menos la migraña Por eso es cuando no sale Ni donde salen Eso usted sentirá veces un poquito Como que más cansado Eso mi amor ya Que lindo Que lindo mi amor Si ve el poder de Dios Es tan grande Ve la ternerita Llego a darle su También su caricia Que lindo Esto si que fue algo muy lindo Tan hermoso Tan natural Esto es que lindo Ya creo que paso Tando la cuenta Hola mi amor Hola Hola Tienes un masaje Ven para este Me voy como le noto Medio cansada Le voy a levantar Las cuerdas del cuello Ya Relajamos La cabecita De la señorita Camila Ahí bien Ahí bien Muy bien Mi bella señorita Ahora vamos cantar Para que quede más bonita Y alegre Vamos a sacar los soles Siete soles En la cabecita De la niña Aquí por favor No No ¡Gracias! 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 ¡Estamos listas! ¡Gracias por la preocupación! ¡Esto qué lindo, mi amor! ¡Qué lindo! He podido observar, ha salido varios solcitos. Eso le ayuda mucho para que pase el dolor en la cabecita. A veces esa tensión que tenemos en nuestra cabecita. Es por las preocupaciones que nos sentimos así. A veces por el cansancio. A veces por mucho sufrimiento. Esto es muy importante también que se hace. Ya ve, mija, suavito. ¡Qué lindo! Solo tres le voy a sacar. Solo que sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Eso qué lindo, mi amor! ¡Esto es mi amor! ¿Ya ve? ¡Qué lindo, mi amor! Le voy a sacar del cuello también. Para que esté relajadita. Para que sienta completa ya. Ahora pues. Vamos a relajar el cuero cabelludo. Vamos a oxigenar el cerebro. Vamos a relajar el cuero cabello. Vamos a relajar el cuero cabelludo. relajación también esta práctica se viene haciendo desde nuestros abuelos, nuestros antepasados cuando dolía mucho la cabeza cuando les daba una insolación solían hacer estos ejercicios vamos a sacar el sol tranquila mi amor que no le va a doler ya que lindo lindo mi amor que lindo bonita más ya que lindo ya ganas de seguir sacando que lindo ya ven piedrita blanca del río piedrita blanca del río te llevo como un recuerdo ay guambrita como siempre relajadita mi amor tranquilita eso que lindo ya ya unas que no salen otras que salen ya que lindo 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 de esta forma vamos culminando con la sanación vamos un poquito enjugando con el cabello el día está muy bonito solo que estamos aquí adentro pero el día está muy alegre espero que la niña también se relaje se ponga muy contenta la lluvia nos cobija en este momento para aliviar a la persona que lindo mi amor en este momento está cayendo la lluvia y nos sirve de mucho porque nos ayuda a relajar bastante se sienta relajadita que lindo que lindo que lindo esto que lindo ah que lindo la sanación es muy relajadita ya muy bien muy bien sacamos otro solcito más sacamos otro solcito más de este lado para obtener un equilibrio en su cabecita no se sienta relajadita no se sienta relajadita que lindo que lindo mi amor apaña su cabello tranquila mi amor que no le va a doler que lindo mi amor que lindo nos ayuda a relaja a relaja a relajar mucho nos relaja nuestra cabecita nuestro cuero cabelludo que se relaja que se relaja bonito el cuero cabelludo y la persona también vamos tomando un poquito son muy poquito el cabellito que se coge y se va que lindo que se relaja la cabelludo que se relaja la cabelludo en su cariño y la persona no se riqueza no se riqueza la cara ya pasamos, estamos de 7 pero está lindo también estamos en un bonito lugar donde estamos que lindo de esta manera he concluido con la limpia y el masaje que Dios le ilumine en todo momento ya que está purificada su mente, su corazón de todo, de todo de todas esas enfermedades de los virus, de todo me voy a sacar unos solcitos para que le salga toda esa migraña el estrés ay que lindo mi amor que lindo mi amor hay estado cargadita del estrés usted mi amor sonando esos soles que lindo mi amor gracias você Gracias.